Y esto va para todas las chicas de las que están bien ¡Buenas! ¡Eh! 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 Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas, para irte a visitar, trabajo en la botana, me subo al tubo tubo, les hago table table y soy profesional, trabajo en el tarranda, me subo al tubo tubo, les hago table table y soy profesional. Ok, a ver minga qué es lo que sabes hacer, ahí se ve y dice, tubo, 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 1, 2, 3, 4 Miren compadre, miren como bailan ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a gozar aquí con la gente de Zumba Fitness A ver, ¡una bulla! ¡Za, za, 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 za! Que se suban y que bailen con Zumba Fitness ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde tan peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago Zumba Zumba Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago Zumba Zumba Y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde tan peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo tubo Les hago Zumba Zumba Y soy profesional Trabajo en esta banda Me subo al tubo tubo Les hago Zumba Zumba Y soy profesional Ahora sí se subió Se va a caer Que no se caiga Que no se caiga ¡Eh, eh, eh! Mi corazón cayó Se cayó Recojan la que se cayó ¡Eh, eh! ¡Gracias!